Os presento... Hola. A Blue Jeans. ¿Qué tal, chicos? Escritor... Perdón. Os hemos traído la última trilogía que he escrito. Bueno, yo soy autor de No Me La Juvenil, Canto Fatal, pero soy súper fan, así que soy un pelín nervioso y tal. ¡Ay! Redes sociales. No sabéis lo que aprecia un seguidor que subáis una foto, que le deis un me gusta a algo. Yo os aconsejo que si podéis, contestéis de vez en cuando a los chicos. Tema haters. No merece la pena. Cada tuit que le dediquéis a un hater es un tuit que no le estáis dedicando a un seguidor. Aquí está el nuevo libro, la nueva novela La chica invisible. Eso es un thriller juvenil. Y el libro sale el 5 de abril. Vosotros vais a ser los primeros, que vais a tener el principio de esta novela. A ver si os gusta, cuando salgáis y tengáis tiempo de leerlo, pues ya me comentaréis si... ... ... ...